Piero Incapié desempeñó un papel crucial como titular durante todo el partido en la reciente victoria por 1-0 del Bayern Leverkusen ante el Augsburgo el pasado sábado. En esta ocasión, el futbolista ecuatoriano ocupó la posición de Stopper en el lado izquierdo de la línea defensiva de su equipo, destacando una vez más. Sin embargo, su impacto no se limitó al terreno de juego, ya que al concluir el encuentro, Incapié mostró generosidad fuera de la cancha al regalar su camiseta a un hincha ecuatoriano que le brindaba apoyo desde las gradas. Este emotivo momento fue capturado en un video compartido en redes sociales, donde se observa Incapié corriendo de un lado a otro del campo, quitándose la camiseta en el camino y lanzándosela al aficionado afortunado. Este seguidor, identificable por un cartel que decía, Juntos por Ecuador, llamó la atención del futbolista ecuatoriano. Expresando su agradecimiento por el gesto y emocionado, se tomó fotografías con su inesperado y valioso regalo. El integrante de la selección ecuatoriana demostró nuevamente solidez defensiva y habilidad en la distribución del juego. Su participación fue destacada tanto en la retaguardia como en acciones ofensivas, evidenciado por un cabezazo que estuvo a punto de convertirse en gol y su contribución en la jugada que culminó en el tanto de la victoria. Incapié registró dos despejes, dos intersecciones, ganó cuatro duelos aéreos y exhibió una efectividad del 88% en sus pases. Además, bloqueó un disparo y realizó un intento a puerta contraria. En actualidad, el Bayern Leverkusen lidera en la Bundesliga con 45 puntos, seguido por el Bayern Múnich con 41, mientras que el Stuttgart se ubica en la tercera posición con 34 unidades. El próximo desafío para el equipo será enfrentarse al LASIK el sábado 20 de enero a las 2 y media. Déjame tu opinión sobre este tema en la caja de comentarios y antes de irte recuerda que puedes ver este increíble vídeo que te recomendamos.